¿Qué pasa chavales? Buenas tardes. Bueno, ya hemos estado dando un poco cerilla, ¿no? Hemos criado como se debe y vamos a empezar a testear un poco el equipo, ¿no? Bueno, ya os enseñaré cuál es el equipo main que he dejado al final y he hecho unas grabaciones con una calidad dignas de Jacques Cousteau de National Geographic, de los mejores maestros, ¿no? No tengo capturadora y no me la pienso comprar y me la suda, entonces he grabado tirando de teléfono. La calidad de audio es tan absolutamente mierdosa que la voy a tener que quitar. Entonces, bueno, pues comentaré yo la batalla, pondré de fondo cualquier mierda y a tomar por culo, pero el audio original realmente parece que está saliendo de una cafetera, ¿no? Parece que es una avispa la que está haciendo la música. Lamentable. Pero bueno, aquí están, ¿no? Dentro de las mierdas que he visto grabadas a mano, por lo menos se ve, aunque los píxeles parezcan puños y los dientes de sierra cadenas mecánicas, ¿no? Vamos a la historia, chavales. Bueno, aquí le tenemos, me quiere desafiar, te la estás jugando muy altamente. Me saca Goliso, pues Goliso Coate un ataque que se llama escaramuza, ¿no? Que tiene prioridad alta y engancha el primero siempre, absolutamente siempre. Y para esas cosas llevo protección en mi Yolteol y me lo estaba oliendo, ¿no? Que casi siempre que abren con estos... Mira, me tiro la protección y efectivamente escaramuza, pues te jode si no me la metes. La otra que suelen tener es Aquajet, que también ataca con prioridad, pero no lo ha usado. Se come un volteo cambio que lo deja... ¡Puff! Le deja las bragas por los suelos al pobre hombre, ¿no? Me saca una tarjeta roja, es un objeto que hace que tu Pokémon sea cambiado por otro al azar. Daba igual porque iba a usar volteo cambio, lo único es que me quita la posibilidad de elegirlo yo, ¿no? Y salta su habilidad retirada, que cuando tiene menos de la mitad de EPS se cambia solo. Quedar en combate Wissing contra un Lucario Shiny, ¿no? Saco a Wissing porque sé que de una patada me lo va a partir por la mitad y le pongo a Garchon, que creo que va a aguantar un poco más el físico, aunque dos hostias no va a aguantar. Y mucho menos cuando vemos que está evolucionando y que ese Lucario era un Mega. Pues, en fin, si aguanta la primera hostia va a ser de puto milagro, ¿no? Puño y hielo encima. Nada, a tomar por culo. ¡Buenísima Garchon, tío! Te has ganado el pan. Vemos que la piel tosca le hace cosquillas, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo deja un poco tocado, no se va entero. A tomar por culo mi Mega Evolución, por cierto. Saco yo el Teos, ¿no? Vamos a ver cuál es la estrategia. Ahora mismo no recuerdo muy bien, ¿no? Me mete una Bocajarro, que pega fuertísimo de cojones. Salta la banda Focus. Si no me lo hubiera tumbado de una hostia también. Y se le baja la defensa. Y la defensa especial, que eso sí me interesa. Otro Voltio Cambio. ¡Zasca! ¡Ay! Se queda con uno el puto cabrón. Y saca a Wissing porque no me queda más remedio. Vuelven a quedar Wissing, Megalucario y no sé cuál es su tercer Pokémon, ¿no? Puño y hielo. Bueno, esto a Wissing le va a hacer daño, pero no... Veis poca cosa. Se coge... Le mete un ladrón para quitárselo del medio y fuera. Como no se ha comido la valla todavía, pues el ladrón simplemente es para ir picando vida. O sea, que en este momento ha venido perfecto. Sale este cabrón, que evidentemente va a meter una escaramuza y esta vez no tengo protección ni manera de esquivarlo. Así que me la zampo y la aguanta bastante bien Wissing, no es muy eficaz. Se come la valla Cidra y ahora ya sí, Wissing está limpio y el dragón... La habilidad ladrón empieza a funcionar. Pero ya hemos comprobado que Golisopod lo único que tenía era una tarjeta roja. O sea, que no le puedo quitar nada. Un Erupto, habilidad también activada al haberse comido la valla. Es cuando puedo usar el ataque. Le eructa en toda la cara y a tomar por culo Golisopod. Y Tapu Koko Saini. Este es el primero que me encuentro. Es jodido ver uno de estos de momento. Y nada, pues le podemos preguntar un poco a mi Wissing qué es lo que opina del Tapu Koko. Le mete un rayo, ¿no? Lo aguanta por los pelísimos. ¿Qué piensas? ¡Que Erupto! ¡Ven! A tomar por culo Tapu Koko Saini. Sí señor. A golpe de Erupto, chavales. Mi señor Fukushima está a la altura de las batallas más épicas. Joder. Aquí tenemos el siguiente combate, ¿no? Y el equipo es Cloister, Jolteon y Tortoal. Y aquí nuestra amiga china viene con un Garchomp, con un Bronzo y con el hijo de la gran puta del Ultraente este que es bicho lucha, me parece, ¿no? Vamos para allá, chavales. Sin miedo ninguno. Bueno, mucha china me desafía. Encantado de desafiarte. Vamos a ver para allá. Tira de Garchomp en primera. Me parece que esta vez me lo olí bastante bien y tiré de Cloister. Ahí lo tienes. Haz lo que puedas con el hijo de la gran puta de Garchomp, ¿no? Vamos a ver el primer move. Tira de enfado ya. Arranca ya a Fuertot del Cabrón. Es que este ataque es una miseria. Y me deja por debajo de la mitad. Yo arranco con púas tóxicas, ¿no? Quizás muy arriesgado no haberlo tumbado de la primera hostia. No estoy yo convencido de que haya sido un buen movimiento a arrancar con las cúas. Bueno, pues Cloister está una hostia más del enfado, ¿no? O sea que por cojones vuelve para casa. ¿Y quién se va a comer el hostión? Yolteon, hostias. Vale, a Yolteon lo saqué para que salte la banda Focus, para que por lo menos se me quede con un PS de vida, ¿no? Pero no me crujan a Cloister porque tiene los restos y está casi hasta la mitad, ¿no? Se queda confuso Garchomp después del segundo ataque. Y aquí me la juego y saco a Cloister directamente y digo, bueno, pues si la confusión no le permite atacar, me recupero como para sobrevivir una hostia y si me pega, estoy muerto. Está confuso de puta madre. Se pega a sí mismo, me curo un poquito con los restos y sobrepaso el 50% de los PS, con lo cual de la siguiente hostia no me va a matar. Y las púas ya están puestas, ¿no? Garchomp no está confuso, me vuelve a meter un enfado y Dios de las matemáticas quiere que Cloister se quede raspando con uno de vida. Le mete un carámbano en el ojete que vamos, no lo va a resistir de la segunda, cae. Fuera Garchomp. Me he quitado prácticamente lo que más me molestaba, ¿no? De este hombre, el puto Garchomp. Y todo el que entre se va a envenenar, o sea que Cloister puede morir tranquilo, que ha hecho una labor, ha cumplido, o sea, está aquí para eso, ¿no? Sale bronzo. Putada, ¿no? Porque este hombre es tipo acero, no se come las púas tóxicas y no se envenena. Le tira un supersónico y se lo pasa por el forrísimo, ¿no? Y de un girobola me revienta directamente. Cloister a casa. Has trabajado bien. 2-2. Vamos a ver qué es lo que toca. Torcoal, ¿no? Tipo fuego, pues muy jodido para el bronzo, va a aguantar una buena hostia de este hombre, ¿no? Entra, planta la sequía, los ataques de tipo fuego encima van a empezar a pegar más fuerte este turno. Me tira una explosión directamente, se acojona hasta el punto de decir, me va a reventar, ¿no? Pero Torcoal tiene una defensa brutal, ¿no? Su defensa física es una de las cosas más altas del juego. Está el número veintipoco, me parece, de todos. Lo resiste, la onda ignea, se la fuma al aire, ¿no? Badshoul, como último Pokémon, ¿no? Recordemos, yo tengo a Jolteon en la recámara y a Torcoal activo, prácticamente podrido. Badshoul se envenena. Bueno, todavía quedan los restos de Cloister, ¿no? Por la pelea. Torcoal se come una machada que se revienta, ¿no? Lo bueno es que se ha bajado la velocidad, que por lo que estamos viendo, se ha comido también el casco dentado y que tiene la vida esfera, ¿no? O sea que se ha hecho un daño muy considerable. Ahí lo tenéis, como está zampando el pobre hombre y todavía se come el veneno. Así que, el trabajo que le queda a Jolteon es complicado, pero se puede hacer, ¿no? Sale con un PS, después de haberse zampado ahí el ostión en el nombre de Cloister, tiro una protección para que el veneno le pique un poco, ¿no? Porque sé que solo tengo un ataque, o sea, o lo mato de la hostia que le doy, o aquí no hay pelea. El veneno pica un poquito más ya por segundo turno, hasta el punto de dejarle al 50% y ya mi fatality preferido, un hiperrayo y que Dios diga lo que tiene que ser, ¿no? Pues zampa, zampa, toma legendario. Sí, señores, sí. Jolteon es una auténtica puta máquina de matar. Sin duda se ha ganado a pulsos en el capitán de mi equipo, este dicho. Bueno, chavales, y para cerrar esta última tanda de combates, tenemos una con Garchomp, Snorlax y Jolteon, ¿no? Y el otro hombre viene con Lucario, con Gyarados, ¿y cuál era el otro? Y con Talonflame, ¿no? El tío es un Judas de cuidado, viene con tres de los Pokémon más rotos que hay. Entrenador Japochino te desafía. Vamos para allá con Jolteon, ¿no? Es mi apertura estrella, sin duda. Y tira de Lucario. Aquí está complicado el tema porque no se sabe cuál de los dos tienen Mega Evolución, si Lucario o el cabrón de Gyarados, ¿no? Pero vemos que este es uno de estos que rompen con la Mega Evolución y era Lucario el que se la lleva, ¿no? La hostia puede ser terrible, sin duda. Se tira una protección. Jolteon una bola sombra, falla evidentemente. Ya me ha visto un poco el plumero, así que normalmente sería un volteo-cambio, ¿no? Por la opción que se toma. Efectivamente le mete un chispazo que lo deja tiritando, se vuelve conmigo y pongo a Garchom en su lugar a ver si puede por lo menos terminar de rematarlo, ¿no? Se come una boca a jarro que lo deja hecho pura mierda, ¿no? Con la ventaja de que le ha bajado la defensa. La única carta que tengo ahora mismo en mi mano realmente es que Garchom sea más rápido que él para cogerse la hostia porque si no, estoy fuera. Se mea y quita a Megalucario y me planta un Gyarados, ¿no? Yo normalmente le habría hecho un terremoto pero me parece que esta vez sí leí bien el movimiento que iba a hacer el cabrón vamos a verlo y le metí un Rock afilada, ¿no? No estoy seguro por el momento. Garchom se tira la Mega Evolución como es Shiny se pone rosa. Hay gente que critica a este Pokémon los colores que tiene cuando es Shiny a mí me flipa, me parece la hostia. Se come un Rock afilada que le deja el culo tiritando, ¿no? Tiene sus dos Pokémon más potentes con el culo ardiendo. Me vuelve a hacer la del cambio, ¿no? Y esta vez no sé si se lo vi o le planteo una Rock afilada directamente. Efectivamente, se la come y Lucario se va. ¡Oh! ¡Qué cabrón! Mirad qué nivel de resistencia tiene la roca el cabrón que untumba rocas es que prácticamente ni le ha soplado, ¿no? Se vuelve a proteger ahí le había metido un terremoto para matarlo y me estaba oliendo que me iba a hacer de nuevo un cambio así que le iba a meter un Rock afilada si no recuerdo mal pensando en el Gyarados que venía pero no me da tiempo me funde de una hostia, ¿no? Ahora bien el cambio evidente es Jolteos, ¿no? porque es el que abrió sé que es más rápido que su Megalucario porque se zampó el volteo cambio y lo tengo todavía intacto y lo saco para ir rematando cadáveres, ¿no? Megalucario a tu puta casa por donde has venido encantado que pases Buena tarde Feliz Navidad que pase el siguiente se quiere guardar a Gyarados porque sabe que Gyarados le dura un Erupto a Jolteon, ¿no? y yo no quiero jugarme a mi Jolteon gratuitamente le meto un volteo cambio a Talonflame que lo reviento de la primera hostia no le da tiempo a salir a Snorlax, ¿no? vuelve conmigo saco a Snorlax ya por obligación porque realmente no me queda otro Pokémon y a él solo le queda uno pero vamos esto está ganado ya, ¿no? tiene al Gyarados hecho mierda yo tengo a Jolteon intacto y le acabo de plantar un Snorlax vamos a ver cuál es el plan de combate, ¿no? el cabrón me tira un movimiento Z directamente, ¿no? pues por no guardárselo para ver si si suena la flauta, ¿no? por la danza que ha hecho creo que es el de agua efectivamente Hidrovórtice Abisal Snorlax se va a comer una hostia considerable pero la puede aguantar en teoría debería sobrevivirla, ¿no? vamos a ver lo barre se ha quedado prácticamente muerto Snorlax encima falla el Giga Impacto el gilipollas y se come un terremoto, ¿no? pues muchas gracias por venir Snorlax, tío te lo has currado hoy, ¿eh? te has partido el lomo has salido te has comido dos pedazos de hostias y vuelve a salir, ¿quién? pues el que los ha tumbado a todos, ¿sale? mi querido Jolteon le dice ¿qué coño quieres tú, sardinilla voladora? abre la boca zampa por el culo y ahí lo tenéis, chavales estos combates se refleja muy bien la importancia de los cambios y lo que hace un ataque como volteo-cambio, ¿no? que realmente te puedas guardar a tu Pokémon entrando sacártelo, volverlo a meter y eso con cinta Focus sabiendo que te va a durar dos hostias es increíblemente versátil esto ya era un combate por puntos, ¿no? ya los siguientes que suban no van a ser ninguno en área libre voy a ponerme realmente en serio con el competitivo tengo el equipo más o menos estable tumbo legendarios tumbo lo que está bastante OP creo que puedo tirar por el lado por el que estoy yendo y nada, chavales pues aquí empieza mi andanza Pokémon, ¿no? ya tengo un equipo sólido ya... no hay límites a cuidarse, chavales ¡Suscríbete al canal!